Así, algunos cumpleaños de ayer, yo ahí feliz con la hija, ahí en la distancia nos podemos comunicar y en el amor sabemos, así que acuérdemos que si alguien está a cumpleaños hoy día, hoy día un santo, ahí veremos, ya, pero lo importante es el recuerdo, es la llamada, no la parte material. ¿Por qué? La parte material se acaba, pero si yo hago una oración, porque yo le ofrezco mi comunión, eso es eterno, queda para siempre, por eso hermanos queridos, cuando el Señor viene a buscar a alguien, ya, hagamos coronas de caridad, porque estamos ayudando a muchas obras sociales, es una eucaristía, a veces dos, cinco, eucaristía por la persona, ya, y ayudamos también monetariamente a las obras, sociales de la iglesia o de una institución, la flor linda, preciosa, pero se acaba, se marchita, por último, una florcita, ya, de amor, porque hoy, ya, perfecto, una florcita, ya, pero lo demás, que eso se va a marchitar, pero lo que tú vas a entregar por esa persona, por esa persona, que es la oración y la misa, eterna, así que, vayamos tratando de, oh, no, y yo, tiene que estar ahí, pues, y la grande, el ramo, y con grande, ¿de quién es? y a lo mejor esa persona nunca se preocupó de esa persona, nunca le dijo que lo quería, nunca le dijo que la necesitaba, nunca fue a verlo, nunca fue y le llevó una sonrisa, que era a lo mejor lo único que esperaba, ya, pero nos gusta ostentosidad, ahí está, está, está dando aquí en el silencio, en la humildad, un sobrecito, ahí está, mi oración, mi aporte, mi corona de caridad, por el amor del Señor, que está ahí, con ella cuesta a veces ir cambiando, pero tenemos así como ya, ya no es buenos días, sino que bendecido día, bueno, la corona de caridad, y si puedo, hay una florcita humilde, se la pongo, como muestra de cariño, bueno, y seguimos con nuestros hebreos, estamos en hebreo 6, 11, 12, y nos dice, sólo deseamos que cada uno de ustedes dé, hasta el final, muestras del mismo entusiasmo, en orden, a la plena realización de su esperanza, de modo que en lugar de descuidarse, sigan el ejemplo de aquellos que, por su fe y su perseverancia, son ya herederos de las promesas divinas, palabra de Dios, clarito, cosa sencilla, hermanos queridos, si sólo deseamos, un deseo de amor, que cada uno lleguemos, hasta el final, con el mismo entusiasmo, que está, todos los días nos va diciendo lo mismo, ya, que seamos fiel, que creamos, aquí dice, que sigamos con el mismo entusiasmo, que no, que viene un problema, que ya no me miraron bien, entonces, llevo hasta aquí, no, que en modo, en lugar de descuidarse, sigan el ejemplo de otro, algo con un santo, tenemos, te ves a Calcuta, ay, vamos a llegar, bueno, pero hay tantas personas, por eso es importante, hermanitos, queridos, antiguamente, en mi tiempo, había la historia de la vida de los santos, ya, y esos santos, te vas a dar cuenta que nacieron igual que tú, tuvieron los mismos problemas, pero fueron capaces de no perder el entusiasmo y seguir al Señor a pesar de todo, se caían y se levantaban, se caían y se levantaban, porque confiaban en el Señor, y así lograron superarse, ya, entonces, tenemos que ir dominándonos, y si los vamos leyendo, y ellos pudieron, que muchos santos han tenido una vida peor que la tuya y la mía al principio, ya, no nacen santos, no nacieron santos, así que no, que en el caminar con el Señor lo fueron naciendo, así que tú y yo también podemos hacerlo, así que digámosle Señor, en ti confío, ayúdame a ser santo hoy como tú quieres que lo sea.